Hola a todos gente, que tal? Aquí de ese 21 nuevo video y esta vez les traigo como quitar la marca del KineMaster, vale? Un suscriptor lleva pidiéndomelo muchísimos videos atrás en cada uno de ellos y le pido perdón desde aquí porque si es por mi lo hubiese subido muchísimo antes, pero tenía que buscar las aplicaciones necesarias y una me costó muchísimo, vale? Me costó muchísimo encontrar un link para descargarlo y bueno, por fin he podido encontrarlo y aquí os lo traigo, vale? Para todos los que le hagan falta, bueno les traigo Google Play para que vean que es una aplicación totalmente gratuita y para mi la mejor que hay para Android para editar videos, vale? A ver, bueno pero que es esto que me recomienda aquí Google Play? Juegos que podrían interesarte, pasatiempos, trivial preguntas, yo que sea o lo que sea eso, el que ves y botón rojo Que puto juego se llama botón rojo tío? A ver que voy a apretar a ver nada más las descargas que tiene, vamos a ver 100.000 descargas, un juego así tiene 100.000 descargas, más que lo que yo tengo de visita en mis videos Pues nada, de aquí por delante gente me voy a dedicar, en vez de Clash Royale me subo gameplay de botón rojo, vale? Así que nada, no de broma, vamos ya, vamos a lo que de verdad nos interesa Pero eso sí, si llega a este video, a 50 likes, llegue cuando llegue Les juro que subo un gameplay de botón rojo, vale? al canal Llegue cuando llegue, yo lo subo, vale? Está prometido ya Vamos aquí, vamos a Google Play, perdonen esto, el que sigue mi canal sabe que no soy tan de gilipolleses, pero bueno Pulsamos aquí en Kinemaster, bueno, ustedes lo escribirán o lo que sea Y bueno, es este aquí, el de la K, el circulito y todo eso, Kinemaster Editor Video Pro Vale, pulsan aquí en descargar todo esto, yo ya lo tengo porque es con el que edito Todos los días, y bueno, luego de eso, aquí en la descripción les dejaré el enlace seguramente, no sé De Lucky Patches, porque ya que me costó un huevo, vamos a ver si lo puedo conseguir de nuevo, vale? Vamos aquí, bajamos hasta que vean el Kinemaster Y donde pone abrir menú de parches Pulsamos, volvemos a pulsar en crear APK modificada Y es aquí en el primero de todos, es en APK sin verificación de licencia, vale? En los otros no lo he probado, no sé lo que hace Bien, aquí pone sin anuncio de Google, será para quitar los anuncios y todo eso de las aplicaciones Pero bueno, el primero es el que les interesa, que es para quitar todo lo que sea pago y todo de las aplicaciones Vale, un consejo, no lo utilicen con Clash Royale, ya que yo subo Clash Royale, les digo sobre eso No lo utilicen con Clash Royale porque les podrían banear, vale? Es una empresa muy grande y está vigilando siempre todo eso Yo no lo he intentado, pero seguramente que les banearán A ver, pulsan en eso y ya les dejará comprar lo de quitar la marca de agua durante un tiempo, no? Vale, vamos ahora a donde tendríamos que ir para el Kinemaster Aquí está, cuando lo abran les pondrá esto Vamos aquí, ponemos el más vacío, que sería para editar un vídeo, vale? Y aquí donde ven el cuadradito grande este, negro, vale? De arriba donde pone 0000 todo eso Habría una marca de agua que pondría Kinemaster, no sé qué, no sé cuánto, vale? En inglés Y en una esquina de ellos De la palabra, perdón Habrá una X que es para quitar los anuncios, vale? Para quitar la marca de agua, perdón Pulsan ahí y les pondrá para quitar A ver, yo no lo tengo claramente porque ya lo he quitado Les pondrá para quitarlo durante una semana, un mes o un año Yo puse el del año y aquí está, vamos a aprovechar, vale? Cuando se acabe ese año no pasa nada Volverá la marca de agua Pero volverán a hacer lo mismo en Lucky Badger Lo vuelven a hacer todo lo que les acabo de indicar Y vuelven a ponerlo para otro año más, vale? Y así se vuelve a ampliar el tiempo A mí claramente no se me ha gastado lo del año Y todo eso, antes grababa con otra aplicación Muchísimo peor que esta Y bueno Después de eso ya no tienen nada más que hacer Solamente ven, se meten en la aplicación Y ya no sale la marca de agua Luego aquí, bueno Si quieren que le suba un... Cualquier tutorial o algo Para que vean cómo se edita con este editor Pues nada, déjenmelo en los comentarios Y se los subiré, vale? Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado de verdad, vale? Perdonen por este cambio así de pantalla El giro este No sé cómo se estará viendo ahora mismo en el video Pero bueno Lo veré mientras lo edito Y bueno, nada más Mañana ya tendréis un video normal O pasado mañana Como siempre De Clash Royale Lo más normal No sé si seguiré subiendo Angry Shark Vale? Porque no tuvo muy ya... No tuvo muy buen rollo entre ustedes Y bueno A muchos sí les gustó, la verdad Le voy a dar otra oportunidad Y si veo que gusta Pues lo sigo subiendo Y si no, pues lo quito del canal, vale? Y bueno Espero que os haya gustado Como he dicho, si llegamos a 50 likes Subo un gameplay de botón rojo Y nos vemos en el próximo video gente Chau!